Los medicamentos nos ayudan cuando duele aquí, aquí o aquí. Pero además los medicamentos genéricos y biosimilares son eficaces, seguros y ayudan a hacer más sostenible el Sistema Nacional de Salud. Medicamentos genéricos y biosimilares. Eficaces para ti, eficaces para la sanidad. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.